Ya estás Entrepedales, hoy vamos a ver las mejores imágenes de lo que fue la lluviosa jornada de ciclismo de montaña en Tanti, clasificaciones, entrevistas, un informe sobre las bicicletas Gravel, veremos los detalles de Urban, un producto de la firma Tomaselli, el comunicado de la UCI con relación a los ciclistas transgénero, presentamos el Rally Bike de Villa del Totoral, el calendario de carreras y mucho más. Las generales de la Tanti y Santa María Tanti les resultó esquiva a los pedalistas cordobeses, ya que los mejores tiempos fueron para la misionera Paula Quirós y el mendocino Fernando Contreras. La doble jornada de la tradicional competencia por las sierras de Tanti comenzó el sábado con una crono escalada en donde 49 corredores le pusieron toda su fuerza ante un clima desapacible, pero el fuego interior del ciclismo salió a relucir y enfrentaron a la montaña. Entre las damas, Paula Quirós, Julieta Sainz y Carolina Maldonado del Nachos Bike subieron al podio. Entre los varones, Fernando Contreras le arrebataba la primera colocación a Nicolás Antorena, que venía desde Chubut para defender los colores de Nachos Bike por tan solo 26 segundos. El sábado a la noche todos consultando el estado del tiempo, pero el resultado era inapelable. Tendrían que usar los impermeables, no había otra. La jornada comenzó sin la voz de Bruno Suárez, ya que era imposible utilizar los equipos electrónicos. El comisario, Mónica François, se ayudaba con gestos y algunos gritos. Pero así y todo, las largadas se pudieron realizar con normalidad, a pesar que alguien dijo a voz de cuello, apúrense que llueve, como si adelante hubiera sol. Lo que generó la risa de todos. Bajo paraguas, con pirotines o sin nada, allí estaban los que iban a desafiar el camino, los que iban a desafiar el agua, los que se iban a desafiar a sí mismos. Allí estaban Lucas Salín, del Proacro, Gisela Chávez, Eliana Barroso, del Nachos Valle, Vanessa Role, de Villa del Rosario, Luisina Simondi, la Santa Fecina de la OXEA, Marilina Giusti, de Tancacha, Gisela Pérez, de Belvil, Andrea Maestre, de Huerta Grande, Gerardo Bernalvi, de La Carlota, por nombrar algunos, por supuesto, de una extensa grilla de más de 400 competidores. La trepada hasta el vado del cementerio la hicieron sin novedades. La incógnita era ver cómo venía el vado, pero lo sortearon sin dificultad. Una tras otra, las mangas se fueron acomodando en la ruta y la edición número 15 de Rally Tanti, Santa María Tanti, comenzaba a vivirse nuevamente bajo la lluvia. Muchos cuidaban máquinas, otros trepaban con alguna dificultad. El camino presentaba varias grietas y las ganas de entregar todo hacían el resto. El regreso fue más lento de lo acostumbrado, claro está. Hubo algunas caídas y la lluvia siempre presente no dejaba a nadie seco. A esa altura, defensa civil y bomberos alertaban sobre posible crecida de los ríos. Algunos sacaron los autos de la orilla del río presurosos, otros no, lo dejaron. El vado del cementerio fue muy difícil para algunos, pero la mayoría logró cruzarlo. Sin problemas, el segundo vado ya en el pueblo no fue utilizado. Los ciclistas pasaron por la pasarela que está a la derecha con algunas caídas al final. Luego, la gran trepada callejera para así dar rienda suelta a la alegría por la aventura terminada. El anfiteatro se llenó de voces. Todos tenían algo para contar. Cada uno tuvo una experiencia diferente con su máquina, con el agua, con el abrigo, pero todos tenían algo en común. Corrieron en Tanti, bajo la lluvia. Es misionera de apóstoles. Entrena en Mina Clavero. Vino, corrió y ganó en Tanti. Paula Quirós. Es la primera vez que manejas la Tanti. Sí, la verdad que sí. Fue muy bonita carrera, me gustó mucho. Así que bueno, lástima el tiempo, el clima, pero la verdad que igual se pudo disfrutar. Y además, de eso, no es la primera vez que venís a Córdoba. No, no, Córdoba me encanta y siempre estoy, yo soy de Misiones, pero paso la mayor parte del año en Mendoza y en Córdoba. Entonces, estoy ahí y bueno, y poco en Misiones, pero bueno, la verdad que me encanta Córdoba, me gusta mucho. Y por estos días que estás en Mina Clavero, contanos, ¿qué estás haciendo en Mina Clavero? Estuve en Catamarca y después de correr una fecha una fecha con puntos UCI, me vine para Mina Clavero a entrenar, a preparar una carrera que es en Tucumán y después otra en Brasil. Así que nada, aprovechando los paisajes, la subida y el clima. Y te viniste para Córdoba, para Dante y encontraste esta carrera. Sí, no, ya la habíamos visto, o sea, todos los años conocemos de la carrera, pero bueno, este año se dio que estábamos cerca y que también me hace bien correr como parte de la preparación y nada, aprovechamos, aprovechamos correr ayer la crono y bueno, y hoy la carrera que la verdad que fue muy bonita. Viví la adrenalina con Nachos Bike, bicicletas de todas las marcas, Scott, Orbea, Giant, Trek, Colner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia, Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar El incansable e infatigable Jorge Sufán de Sufán Competición nos habla ahora de la carrera aniversario Villa del Totoral. Organizamos desde el negocio de Sufán Competición lo organizamos el 2 de agosto aniversario del Villa del Totoral que ahora lo hemos cambiado en un recorrido nuevo de 80 kilómetros para las competitivas se va a premiar hasta el décimo y tenemos las categorías promocionales hasta que son de 40 kilómetros así que estamos cambiando siempre para mejor hemos ido creciendo año a año así que le vamos a poner todas las pilas este año recordamos la fecha 2 de agosto 2 de agosto queda hecha oficialmente la invitación entonces a esta gran competencia si, 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 si así es todo de agosto ya está publicado en todos lados así que los esperamos 16 de febrero Rally Bike en Achiras también el 16 de febrero desafío al pisco esta es la quinta edición pero es la primera vez que se corre con este nombre anteriormente era Rally Bike San José de la Dornida triple jornada para una de las competencias más importantes de la provincia Maratón Los Reartes 22 23 y 24 de febrero desde Villa General Belgrano una de las grandes citas del ciclismo rural primero de marzo en Marcos Juárez cuarta edición del gran premio Nachos Bike Hola soy Vanessa Roble y te invito a salir viendo entre pedales